Hola, soy Dafne Mesa del Taller de Periodismo y hoy la Escuela Alborada corona a sus reyes. ¿Cómo te sientes como reina de la Escuela Alborada 2017? Se siente demasiado nervioso y pero me siento bien. ¿Cómo se siente ser el rey de la Escuela Alborada 2017? Me siento feliz, me siento emocionado. Yo creo que está bien porque hay actividades como esta que son necesarias, que la verdad emocionan a quien lo hace. Como apoderada, ¿qué le parece que la Escuela Alborada está realizando actividades como esta? Para el colegio, bueno, yo creo que como apoderada todos están contentos y orgullosos porque es una buena iniciativa para los apoderados, porque se pueden comunicar entre ellos. Me parece bien porque es un incentivo más para los niños, que tengan más personalidad ellos. Y bueno, todo es bonito para que lo gusten las familias y todo. Director, ¿por qué es tan importante que nuestra escuela mantenga la tradición de elegir reyes año a año? Las tradiciones son las que, de acuerdo a nuestra visión, forman la historia de los establecimientos y de las instituciones. Esta escuela desde siempre ha escogido reyes, algo que ya en el resto de las escuelas no se ve tanto. Nosotros desarrollamos un aniversario muy amplio con muchas actividades y la actividad más romántica, por llamarlo de alguna manera, es la elección de reyes. Como hoy día pudieron ver, donde reciben sus coronas, donde bailan el vals, donde los apoderados se visten de gala para venir a acompañar a sus hijos e hijas. Entonces, eso para nosotros va haciendo historia y por eso es tan importante para nosotros mantener esta tradición. ¿Qué evaluación hace usted de las actividades de aniversario? Mira, Dafne, la verdad es que nosotros este año, con nuestros 46 años de vida, tuvimos un vuelco un poco en las actividades y nos enfocamos específicamente en la participación de los estudiantes. Hoy mismo, hace un par de horas atrás, terminamos una semana bien intensa con una fiesta de disfraces donde todos, me incluyo, estuvimos disfrazados, bailando, pasándolo bien. Tuvimos actividades de participación familiar, como la cicleta, 280 bicicletas que corrieron por todo Talagante, mostrando la alegría de nuestro aniversario. Y ha sido un sinfín de actividades que nos hacen estar muy contentos, hacer una evaluación muy importante, muy potente de todo el trabajo que se realizó. Aprovecho esta plataforma también para saludar y felicitar al Centro de Estudiantes de la Escuela, que se conformó este año y que ha hecho realmente un trabajo brillante. Y desde el trono ocupado por los reyes, cerramos esta nota de la Coronación 2017.